Y la mancha que va a aplaudar, que va a aplaudar, que va a aplaudar Y sa, 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 sa Ya tú sabes, ya tú sabes quién está aquí Ya tú sabes que somos la revelación 540 ¡Hey! 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 ¡Que sea por la bendición, niño Chasperito! En todo todo el Perú Un solo corazón para los chicanos Y ahora en canta ¡Díselo! Este es el movilito de la revelación 540 ¡Oh! ¡Amigos! ¡Adiós, amos! ¡Qué lindo, sobrelleno! ¡Con cariño para allá aquí! Ahora que me separé de ti Ahora sí me voy de tu lado Ahora que me separé de ti Ahora sí me voy de tu lado ¡Mis amigos de Carrua! ¡Una sola idea! ¡De buena idea! Solita un fin para elegir a quien querer Soltera un fin para buscar a quien amar Solita un fin para elegir a quien querer Soltera un fin para buscar a quien amar Y las palmas arriba y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y ahora ¡Hey! 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 Por culpa de tus celos me separé de ti Por culpa de esa vecina chismosa Por culpa del serrucho ¡Hey ya! ¡Ale mi cheque! ¡Ya sale ya! ¡Ya la llevará a todos esos palcos! Ahora que me separé de ti Ahora sí te doy de tu lado Ahora que me separé de ti Ahora sí te doy de tu lado Ahora sí te doy de tu lado Solita un fin para elegir a quien querer Soltera un fin para buscar a quien amar Solita un fin para elegir a quien querer Soltera un fin para buscar a quien amar ¡Oh! ¡Oh! Y ahora menos...